¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Nos reímos en los cortes, pero nada. Todo es muy inocente. Están las manos de allá de aquel lado que te hacen señas, que te hacen bajar a cortar, redondear, redondear. La televisión. Encima el productor es muy petizo y por ahí no lo vemos, vemos las manos nada más. Bueno, ojo con los petizos, eh, ojo. Son bravos los petizos. Aguerridos, porque la vida nos acostumbró a tener que alcanzar las cosas. A mí mi abuelo me decía, todos los petizos son malditos. No, no, somos buenos, muy en el fondo, pero somos buenos. ¿Cómo va? ¿Está todo bien? Sí, ¿cómo viene? Estamos bien, muy bien, por suerte, con mucho trabajo. Estamos muy elegantes hoy. Ay, bueno, gracias. Normalmente usted me viene así como... Vengo a medias aparatrosas, ¿y vos? No, no, no sé esa aparatrosa, no la palabra, no. Hoy está linda, la verdad que está elegante. Muchas gracias. No, es lindo que la mujer se vista bien. Aparte usted, no se olvide, yo siempre digo esto, uno se puede quejar, por ejemplo. Un ejemplo, Ricardo Alessandro tiene que estar siempre bien vestido. Es la cara nuestra, o sea, Ricardo se presenta en un lugar y es la cara de nuestro pueblo. Sí, sí, sí. O sea, él no puede andar mal vestido. No, no, no. Dentro de lo normal. Por supuesto, por supuesto. Porque tengo un dicho de una primer mandataria muy importante, Angela Merkel, de Alemania. A veces ella siempre muy sobria iba por la vida. Sí, pero no iba mal vestida. No, 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 pero sobria. Suele suceder que a veces algunos funcionarios van como si fueran. Sí, se equivocan, se equivocan. Y ella dijo un día cuando le preguntaron, ella dijo, yo soy funcionaria pública, no soy modelo, no soy, vengo, sirvo, hago mi trabajo y me voy. Pero por supuesto uno tiene que tener una presencia, lo mínimo posible. Sin dejarlo de admirar al uruguayo, vos y sos presidente no pueden andar a Alpargatas. Sin embargo, nosotros hemos tenido acá intendentes de Alpargatas que han hecho todo por salto. Pero cuando iban a sentarse allá arriba, no iban a Alpargatas. No, 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 porque había que pelear. Sí, acá estamos. Bueno, entonces acá gracias por el piropo igual. Muchas gracias, Tato. No fue un piropo ni un cumplido. No, no, no. Realmente muy elegante. Bueno, muy amable. ¿Qué dice? Cuénteme. Todo bien. Bueno, Tato, te cuento que nosotros algunas veces al año lo que hacemos es traerle y contarle a la comunidad, a la gente, a vos, a todos, en general, los números de ANSES, ¿no? Porque es importante conocer, sobre todo, qué dinero ingresa, cómo está distribuido en nuestra ciudad ese ingreso que tenemos en salto a través de este organismo nacional. No nos olvidemos que casi todas las políticas públicas nacionales pasan por nuestro organismo, ¿no? Por ANSES. Entonces, como decimos siempre, es casi el corazón del Estado Nacional este organismo. Y bueno, la seguridad social, ya por constitución nacional, no es solamente la atención, como uno puede pensar, de los adultos mayores, ¿no? Si no, la seguridad social abarca desde el inicio de la vida hasta la finalización. Entonces, hay un montón de prestaciones que pasan por nuestra oficina. Entonces, siempre son importantes tener estos números que los vecinos lo conozcan. Así que, en esta oportunidad, le hemos dejado la producción o algunas placas para saber cuáles son, si quieren ir poniéndola, cuáles son los números que tenemos para nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, acá, a ver, lo primero que nos están poniendo es, bueno, yo había dejado un orden, no importa si pueden o no encontrar el orden de las plaquitas. Acá comienza, ahí están acomodando un poco las placas, ¿sí? No, no, básicamente lo primero que vamos a hablar es cuántos jubilados tenemos en nuestra ciudad, cuánta gente se ha jubilado. ¿A poco la placa no se queda con la placa, si la alancés? O la reparte de alguna manera, ahí tenemos. Ahí tenemos la primera placa, sí, ¿no? Bueno, en septiembre, a septiembre del 2023, este año, nosotros tenemos en nuestra ciudad 6.473 personas que están jubiladas y o pensionadas, ¿sí? Podemos ver abajo un total que es mayor. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen dos beneficios, ¿sí? Son jubilados y a la vez son pensionados por viudés. Entonces, hay más beneficios que personas, ¿sí? Pero personas que reciben un beneficio de jubilación o de pensión por viudés son en nuestra ciudad 6.473. ¿Sí? Que en total reciben 830 millones de pesos entre todos esos jubilados y pensionados en nuestra ciudad. Un número muy importante, ¿no? Muy alto. La verdad que dentro de nuestra ciudad tenemos más de casi el 15% de la población son adultos mayores jubilados y pensionados por ANSES. ¿Sí? Después recordemos que están aquellos jubilados de IPS, maestros, empleados municipales, policías, que no están acá y que también por ahí son jubilados. Bueno, tenemos otra plaquita y también tenemos alrededor de 5.000 en nuestra ciudad, ¿sí? Son muchos. Bueno, ¿cuántos? Esto es el plan de deuda previsional, es decir, la última moratoria. Correcto. Sí, recordemos que la última moratoria fue sancionada por el Congreso de la Nación en febrero y en abril comenzó a implementarse en nuestra ciudad y en todo el país. Correcto. ¿Cuántos jubilados, gracias a esta moratoria y jubiladas, tenemos 295 en total? De los cuales ya hay 258 que ya cobraron, es decir, hicieron el trámite y ya están jubilados. Sí queda un resto que son los que en dos meses están saliendo de estas jubilaciones. Es rápido, realmente. Y bueno, son 295 personas, Tato, déjame hacer un paréntesis acá, que la verdad que muchas de ellas venían hace un tiempo intentando jubilarse. Algunas hace más de un año, dos años, y no podía. Antes demoraba muchísimo eso. Demoraba y aparte no había ley, porque la ley que estaba había quedado obsoleta, había quedado vieja, entonces no alcanzaba a poder poner 30 años en moratoria. Que se hizo una nueva ley, que más allá de la clásica moratoria que conocemos, lo que intentó hacer la dirección de ANSES en esta oportunidad es escuchar un poco a la ciudadanía y que ese valor de aporte jubilatorio sea un poco acorde a lo que paga un trabajador. Correcto. Sí, porque la realidad... Facilitar un poco las cosas, ¿no? Por supuesto, y también facilitar, porque hoy la gente viene, calcula su deuda, paga su deuda al Estado, no es que es un regalo, no paga como así pagan los trabajadores, paga la deuda al Estado de sus aportes, que se le descuenta a través de su jubilación, paga esos 30 años, que hoy están más o menos en 3 millones de pesos, para que la gente sepa. No es un valor bajo, ¿sí? No, para nada. Pero pueden tener la oportunidad de jubilarse. Y de esas 295 personas, Tato, yo me las he cruzado a todas, con muchos he tenido un trato cotidiano, y muchos de ellos deben estar hoy del otro lado de la pantalla, o familiares, y saben que no son personas que no trabajaron, ¿sí? Alguna puede ser que ni siquiera es que no ha trabajado, sino que por ahí esa madre casi se quedó en su casa mientras su marido salía a trabajar, pero se ocupaba de su casa y se ocupaba de los niños. Un gran trabajo. Un gran trabajo, dígamelo a mí que tengo tres hijos. Pero trabajaba, ¿sí? Pero muchas de ellas, más allá de este trabajo que todas hacemos en nuestras casas, sobre todo las mujeres, muchos también trabajaron. Sí. Y no les habían aportado. Ajá. Era otra época. Sí, sí. Otra época en donde por ahí, no todo el trabajo rural estaba en blanco, no todo el trabajo de servicio doméstico, en el caso de las trabajadoras de las mujeres, estaba en blanco. Eran prácticas normales, si se quiere, ¿no? Sí, en otra época, sí, realmente uno trataba de escaparse de pagar impuestos, y yo siempre digo que quien puso a la Argentina un poco en orden en ese sentido fue Kirchner. Sí. Cuando Kirchner hace la primera presidencia es quien pone en orden la parte de primero pagar impuestos. El argentino no pagaba impuestos. No. Dejaba que pasaran los años, como hay jurisprudencia en Provincia de Buenos Aires, que vos pagás los últimos cinco. Condonaba el resto de la deuda. Exactamente. Entonces, puso unos planes interesantes que el tipo que debía podía ponerse al día y a la vez salía favorecido. Y realmente en ese momento se puso al día mucho impuesto y mucha parte de jubilación. Sí, sí, sí. Y hoy también hay algunos programas. Bueno, primero la ley de servicio doméstico de casas particulares permitió, ¿no? No solo la defensa del trabajador, sino entender que del otro lado un empleador, que en realidad es un trabajador, que tiene que salir a laburar y que necesita a alguien en su casa porque sus hijos quedan solos o porque no es un empresario que puede pagar un montón de plata de impuestos. Entonces, se generó un régimen de casas particulares que permite al trabajador de casas particulares o a la trabajadora de casas particulares jubilarse, tener una obra social, tener su ART el día que sucede algo, sus vacaciones, su aguinaldo, pero a la vez es un régimen simplificado para el trabajador que tiene que tomar. Claro, digo trabajador porque en general somos todos trabajadores. Entonces, eso también tuvo muy en cuenta, también ha salido hace un tiempo un programa que se llama Registradas que tiene que ver un poco con esto que vos decías que hizo en algún momento Néstor Kirchner que tiene que ver con identificar que existe gente que durante muchos años ha tenido un trabajador en negro como servicio doméstico y le dio la posibilidad tras este programa registrada de blanquearlo sin tener que pagar ninguna multa, ninguna persecución a esas personas que tenían servicio doméstico y en primer lugar fueron los más castigados. Por eso los traje a colación porque es lo que me encuentro en la oficina todos los días desde hace tres años. Gente que trabajó, gente que viene y me dice yo desde los ocho años estaba en el campo, acompañé a mi papá y después me quedé trabajando y bueno, en ese momento por ahí no tenían todos los años. Bueno, estas moratorias yo no me canso de recalcar que esas 295 personas en nuestra ciudad que llegaron eran trabajadores y trabajadoras que no podían jubilarse y no, y lo recalco Tato porque estamos en un momento también muy particular y es importante entender cosas que por ahí para nosotros nos parece normal, vos mismo lo estás diciendo y sin embargo hubo 100 diputados en la Cámara de Diputados que no votaron esta ley y estuvimos más de meses y meses habrán tenido suerte habrán tenido suerte que siempre le aportaron la jubilación sí, que siempre le aportaron porque la verdad es que los que trabajamos muchísimo siempre alguna vez hemos tenido algún trabajito negro que lo agarramos igual trabajamos más cuando éramos jóvenes al principio y tener un familiar al que le sucedió y entonces eso es lo que viene a sustanar esto las mozas o los mozos bueno, otro servicio también otro servicio que por ahí no está blanqueado como corresponde no debe haber muchas situaciones que te tienen en blanco cuando sos mozo me parece que es también un sistema complicado sí, sí entonces vos imaginate que nosotros terminamos el año 2022 con 100 diputados que no querían aprobar esta ley y había 9 de cada 10 mujeres no podían jubilar si tenían 60 años y no tenían los 30 años de aportes 9 de cada 10 el 90% de las mujeres no tenían los 30 años aportados algunos tenían 20, 10 5 ninguno todas habían trabajado y no podían jubilarse eran demostrables los trabajos eran demostrables muchos tienen hasta recibitas de los que antes venían el USA el que compraba te acordás en la librería y en hombres también el 70% 7 de cada 10 hombres no podían jubilarse teniendo los 65 años de edad bueno, eso es un poco lo que vino a subsanar esta ley pero importante también tener en claro que las leyes no son perpetuas las leyes se tienen que defender y como digo siempre porque hoy en día siempre que vengo acá cuento un poco también como viene la oficina y tengo mucha inquietud de adultos mayores o desde sacar un crédito y preguntarme qué pasa si yo le doy un turno para noviembre van a estar los créditos no van a estar yo cumplo mis 60 años en enero me dicen Tato ¿qué hago? ¿estará la ley? ¿no estará? y la verdad es que yo no tengo que ser franca y sincera no lo sabés no lo sé las leyes no son intocables las leyes se derogan las leyes se dan de baja y nos costó un año y medio poder sacar esta ley ¿sí? porque ya te digo había 100 legisladores de la Cámara de Diputados que no estaban de acuerdo así que piensa que en el cambio de gobierno se puede cambiar se puede cambiar por supuesto que se puede cambiar se puede derogar la ley sí por eso te digo pero es una lástima porque si se pueden analizar estos 100 tipos que no votaron por ahí no sé cambian de parecer bueno esa es una posibilidad si pensamos bien pero bueno hay un riesgo real ni siquiera es un análisis de un dicho de un dirigente ¿no? sí, por supuesto es una realidad digo es fáctico los dirigentes los legisladores ya votaron de una determinada manera porque estaban convencidos de que eso es lo que correspondía pero bueno hoy tenemos la suerte de tener la ley y de que tengamos 295 adultos y adultas mayores que están felizmente jubilados los veo cuando lo reciben el esfuerzo vienen siempre muy contentos con algún familiar están jubilados tienen PAM y tienen obra social que también para ellos es muy importante así que bueno un gran logro de estos 295 jubilados que tenemos por moratoria bueno esta es otra otra actividad que también y y otra otro derecho que se incorporó en estos años que es los aportes que hablábamos recién ¿no? de tareas de cuidado de mujeres que pudieron que tenían hijos y que se toma como aportes un año por cada hijo ¿sí? entonces muchas también llegaron a tener algunos años menos que pagar de moratoria porque se les reconoció el trabajo si se quiere tareas de cuidado doméstico entonces por cada año por cada hijo un año de aportes reconocido para esas mujeres 398 mujeres de salto fueron beneficiadas por este por este plan si no es un plan sino que es una una política pública que dice que se reconoce las tareas de cuidado es un avance para las mujeres un logro muy importante simbólico seguramente el año de aportes pero muy importante este este reconocimiento como que es trabajo ¿no? sobre todo pero vos lo fuiste mamá sos mamá sí un año de cuidado de chicos sí o no amigo usted que cuida a los chicos es un trabajo muy muy ardo bueno pasamos a otros números de septiembre ¿cuántas personas cobraron el refuerzo de ingreso a jubilados? es decir el bono ¿sí? tanto lo cobraron todos los que tienen una mínima hasta una mínima son 4.049 los jubilados de la mínima acordate que tenemos 6.200 jubilados en total hay 4.000 que solo tienen una jubilación un beneficio y es la mínima y entonces tuvieron el refuerzo de 37.000 pesos ¿sí? que en total son 141 millones de pesos más que ingresaron a nuestra ciudad a través de este refuerzo de 37.000 pesos por supuesto también el aumento pero bueno acá lo que estamos contabilizando es el bono ¿y se va a cobrar el MGB también? sí está por 3 meses así que también en noviembre lo van a cobrar y en diciembre bueno viene el aumento nuevo por ley por ahora y veremos que sucede más el aguinaldo y veremos que sucede con los bonos bueno después tenemos otra plaquita más que tiene que ver con otra medida muy nuevita ¿sí? que es la universalización del programa alimentario ¿qué es esto? bueno hace muchos años se acordarán nuestros jubilados que PAMI entregaba a algunos jubilados de la mínima un bolsón de mercadería ¿sí? muchos de ellos a través de los centros de jubilados después de la pandemia se sacó el bolsón y se depositó en esas personas que tenían el bolsón que en salto eran solo 300 personas se les depositaba el dinero de ese bolsón si se quiere ¿sí? bueno ¿qué se hizo con esta medida? se universalizó para todos aquellos jubilados que cobran hasta una mínima y media es decir todas aquellas personas que cobran hasta una mínima y media van a cobrar un refuerzo alimentario de PAMI que es de 15.000 pesos por mes ¿sí? son 45.000 en total pero 15.000 a partir de este mes de octubre ¿sí? octubre, noviembre y diciembre van a cobrar esos 15.000 y bueno la intención es que esto quede universalizado para todos los jubilados hasta una mínima y media así que eso también lo cobraron 3.035 jubilados 45 millones de pesos bueno pasamos a otro rubro pero también muy importante hablar de esto ¿no? que son las asignaciones familiares también mucho mito sobre esto que vengo a desmitificar y que me gusta ¿no? si miramos un poquito ahí los números nosotros tenemos dos tipos de prestaciones y para identificar muy importantes el grupo de asignación universal por hijo que quien lo cobra lo cobran aquellos titulares o mamás o papás que no tienen un trabajo registrado correcto ¿sí? y el otro grupo muy grande que es el de asignación familiar en blanco ¿sí? es el SUAF que lo cobran los trabajadores que aportan a ANSES en relación de dependencia en blanco y también los que son monotributistas correcto bien bueno mucho se habla de toda la plata que se gasta ¿sí? que se le saca a los jubilados y se gasta en asignación muchas veces universal por hijo ¿no? que es un gasto enorme bueno acá lo primero que vemos es que se gasta más o se paga más de asignación universal por hijo a trabajadores en blanco si hay 3.112 titulares ¿sí? y la mitad son titulares de asignación universal es decir hay 1.500 papás o mamás que cobran asignación universal por sus hijos y hay 3.112 papás o mamás que trabajan en blanco y que igualmente el estado a través de ANSES reciben el SUAF ¿sí? ¿cuántos niños están cubiertos con eso? bueno ahí dice yo estoy sin anteojos pero sé que hay 4.000 y pico de niños que cobran SUAF y 2.000 y pico de niños que cobran AUH si la mitad el número es la mitad ¿sí? 2.689 contra 4.699 exactamente es decir el aporte hay 8.500 asignaciones familiares pero el 50% digamos el doble es de asignación para trabajadores en blanco y la mitad de esos trabajadores en realidad son papás y mamás no sé si no trabajan o trabajan en negro como digo siempre puede ser a medida que baja el trabajo no registrado y pasa a ser en blanco ese número va bajando y va subiendo el número de asignación por hijo SUAF en blanco nosotros tenemos un gran corredor tanto industrial que nos permite que ese número que esté ahí reflejado sea mayor pero también a lo largo de este año se han tomado algunas medidas que han beneficiado a los trabajadores ¿sí? cuál es es llevar el tope de salario para cobrar había un monto fijo que te decía vos si superás este sueldo no cobras asignación y hasta el año pasado estaba muy bajo ese número ¿sí? llegó a ser 158 mil pesos bueno ¿qué se hizo? se tomó la decisión de igualarlo con el tope de ganancias bueno hoy el tope de ganancias se fue 1.700.000 pesos y eso hizo que los trabajadores ingresaran y entraran muchos papás y mamás con trabajo en blanco que reclamaban esto porque también a lo largo de este año era algo que me venían a decir sobre todo a principio de año che, claro pero mirá yo no gano tanto y a mí no me pagan y hay otras familias que por ahí no trabajan o están en sus casas y cobran bueno todo eso fue escuchado como debe ser a la ciudadanía porque para eso estamos y se ha modificado y los trabajadores hoy son el doble de los que no tienen trabajo en blanco hay que ser un poco más humano ¿no? hay que yo creo que siempre pienso en esto ¿no? si la la dirigencia política no se alejara tanto del pueblo todo sería más fácil y las decisiones que se toman probablemente serían más acertadas el problema está cuando se comienza a alejar ¿no? el dirigente político de la comunidad bueno debo admitir que este es un organismo en donde nos escuchan a quienes estamos en lo que decimos el territorio en el día a día en sentarte con el vecino y que el vecino te cuente el problema ¿no? el vecino te trae el problema vos que lo conoces se lo llevas a la autoridad y él tiene que escuchar también exactamente bueno ese fue el feedback que nosotros tuvimos y la forma de trabajar que tú haces en estos años la verdad es que hemos sido escuchados por los directivos fundamentalmente Fernanda Raberta es una persona que también algo me parece importante cada vez que implementa una medida se acerca a una oficina a ver cómo funciona esa medida ¿no? porque también estamos llenos todos nos pasan los trabajos pasan ¿no? que dice implementaron esto es un chino no se puede aplicar bueno esa es otra cosa importante ¿no? que a veces pareciera eso que los jefes se están como alejados de la realidad cuántas veces lo hemos escuchado quienes trabajamos en relación de dependencia decir bueno pero esto estás planteando suena muy lindo en la teoría pero en la práctica imposible bueno no Raberta es una persona que se acerca ve si funciona modifica si hay que modificar y bueno la verdad que por eso es un organismo que estamos siempre intentando dar respuestas por supuesto que siempre queda alguien afuera pero la verdad que está siempre tratando de dar respuestas bueno tenemos una última plaquita con números generales si 1161 millones de pesos entraron en el mes de septiembre solo septiembre si en salto un mes si no estamos hablando del anual solo en un mes si es muchísimo dinero y como digo siempre por el grupo poblacional al cual nos dirigimos trabajadores jubilados mamás que por ahí no están trabajando en estos momentos todo ese dinero se gasta en los comercios de salto si muy difícil identificar ahí gente que esté especulando en la bolsa o abriendo cuentas en otros países o llevándose el dinero afuera para esos fiscales creo que en estos 1161 millones de pesos que cobran los saltences no hay quedaron en salto movieron el comercio en salto así que nada me parece que son políticas fundamentales sobre todo en el tiempo en donde también discutimos si estado si estado no si esto es plata que es un gasto no es un gasto bueno son más de como hemos visto más de 10.000 personas de salto que gastan en salto que gastan en salto y otra cosa importante para terminar y no robarles más tiempo el 84% de estos 1161 millones van a destinados a jubilados solo un 3% va destinado a asignación universal por hijo muy importante decir eso como como rol que me toca a mí como jefa de ANSES porque todos leemos todos leemos muchas noticias que hablan de números que no son así entonces es importante saber que ANSES es un organismo que tiene como columna vertebral a nuestros jubilados y pensionados como lo tenemos en esta columna ellos lo saben porque cada vez que vienen son atendidos en nuestra oficina pero por supuesto también nos ocupamos de un montón de otros beneficios de la seguridad social un dato cortito pero que no dice hay mil estudiantes de salto que reciben la beca Progresar son chicos a los que fuimos a buscar la pandemia como todos sabemos dejaron a muchos chicos sobre todo los últimos dos años del secundario de 16 a 18 fuera de la educación fuimos a buscarlos el estímulo de la beca Progresar que hoy cobran no la podrían cobrar si no están estudiando se la sacan automáticamente si la escuela dice que no cumplen con la regularidad así que es otra política de educación importante y que es lo que siempre decimos que creo que es lo que tenemos que hacer trabajo y educación es lo que va a salvar a nuestro país así que bueno esos son los números para mostrarle a nuestros vecinos con la mayor transparencia posible por supuesto a disposición para esto para cualquier duda en la oficina también los números están a disposición de todos gracias no tanto a ustedes y que tengan buena semana y vayan a votar lo que tengan ganas pero vayan a votar que es nuestro derecho no es más que una obligación no perdamos ese derecho de ir a votar el domingo muchas gracias muchas gracias 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 gracias